Pumas vs Querétaro, horario, canal de TV, streaming online, posibles alineaciones, pronóstico y más. La Leeds Cup entró en una fase de matar o morir. Uno de los encuentros más interesantes será protagonizado por un par de clubes de la Liga MX, Pumas y Querétaro se enfrentarán en los dieciséisavos de final del certamen binacional. Ambas escuadras no han tenido el mejor arranque en el torneo Apertura 2023. Pero les alcanzó para superar su grupo y clasificar a esta etapa. El conjunto de la UNAM avanzó como líder de su sector tras obtener una victoria y un empate, mientras que los Gallos Blancos solamente obtuvieron un triunfo para pasar como el segundo mejor del grupo L. Aunque Pumas es un histórico del fútbol mexicano y Querétaro es considerado un rival débil, sus últimos duelos han sido bastante parejos y en este partido no puede descartarse alguna sorpresa. ¿Cuándo y dónde se jugará Pumas vs Querétaro, Leeds Cup? El partido de los dieciséisavos de final se jugará en la ciudad de Washington DC en el estadio Audi Field, donde recientemente Pumas disputó su partido de la tercera jornada frente al DC United. Este encuentro está pactado para el día jueves, 3 de agosto con un horario a definir aún. Como se puede ver el Pumas vs Gallos Blancos en las rondas finales de la Leeds Cup, este partido se podrá visualizar mediante MLS Asom Pass y Apple TV. La posible alineación del conjunto de los Pumas para medirse al Querétaro en los dieciséisavos de la Leeds Cup 2023 sería la siguiente. En el arco con el portero mexicano Gil Alcala, en la defensa repetiría con la linea de 4 que se vio el partido pasado con Pablo Benevendo por la lateral derecha, en la central el brasileño Natan Silva y el argentino Lisandro Magallan. Mientras que en la lateral por izquierda el experimentado jugador mexicano Adrián Aldrete, para la media cancha podremos ver a José Caicedo y Jesús Rivas, mientras que los extremos podrían ser el argentino Eduardo El Toto Salvio por banda derecha. Mientras que por la izquierda cesar el chino Huerta. Jugando con dos delanteros como serían el argentino Juan Ignacio Dineno y el uruguayo Gabriel El Toro Fernández. Pero ¿cuál será el pronóstico del Pumas vs Querétaro? Parece que el encuentro será más parejo de lo que se podía pensar inicialmente. Pero el cuadro de la UNAM tiene una plantilla más completa y ha demostrado tener más pegada, por lo que el posible resultado podría ser con marcador de 2 a 1 a favor de los universitarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!